Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos al especial 5.000 suscriptores. Hasta que al fin llegamos a esta cifra. Y la verdad es que me hace sentir muy contento y me sorprende mucho haber llegado a 5.000 tan rápido. Porque realmente, ¿qué fueron? ¿Dos meses? ¿Dos meses y medio? Una cosa así. De cuando tenía 700 y ahora 5.000. Y la verdad es que estoy muy agradecido por el apoyo que le dan al canal. Siempre ustedes comentan en los directos, siempre están ahí hablando. Aunque no los he vuelto a hacer muy seguido, pero siempre están ahí interactuando y todo. Y verdad que les agradezco mucho el apoyo del canal. Y bueno, pues en este especial lo que quiero hacer es que conozcan un poco más de mí. Y quiero contestar las preguntas que ustedes me han hecho. Para que ustedes sepan un poco más de, no del youtuber, sino de la persona que está detrás del canal. O sea, yo. Y bueno, no las puedo contestar todas porque sí me llegaron bastantes. Pero sí elegí como las más, creo yo que las más repetidas. Sí las elegí. Y que lo disfruten bastante. Y muchísimas gracias por esos 5.000. Y sigamos creciendo, sigan compartiendo para seguir creciendo. Y de verdad que les agradezco muchísimo todo el apoyo que me dan. Así que vamos con las preguntas. Y bueno, me vine aquí a la calle a hacer el video. Para hacerlo de una manera más dinámica, ¿no? Dándome una vueltilla por aquí, por mis alrededores. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Dice, David Cortés, ¿qué te impulsó a empezar en YouTube? Bueno, varias cosas. La principal, lo principal que me impulsó fue que la verdad yo estaba un poco harto. De esos youtubers que estafaban a la gente, ¿no? Como lo he dicho. Que dicen, miren estos shaders van a ir súper fluido. Miren, a mí me va a 100 FPS. Y cuando estripaba el F3, pues tenía una 1080 Ti. Entonces es como que, claro, obvio. Campeón, ¿cómo no te va a ir fluido si estás con una computadora que es un avión? Entonces yo un poco cansado de eso, pues dije, mire, voy a ofrecerle yo a la gente lo que la gente quiere ver. Y pues hice el famoso video de shaders que ahí está. Y pues, ey, sin esperarlo. Yo creo que tengo uno de los videos de shaders más vistos en todo YouTube. Porque tiene más de 200 mil y resto de visitas. Y pues, bueno, eso fue, básicamente eso fue lo que me impulsó. KD Droid pregunta, ¿te gustan los canales grandes de Minecraft como Vegetta, etcétera? Pues sí, evidentemente. Me gusta Vegetta, yo creo que es parte de mi infancia. Willyrex también. ¿Cuántas temporadas no vi seguidas de Apocalipsis Minecraft enteras? Luego Rubius y todo. Pero mi favorito es Auronplay. Creo que Auronplay es el YouTuber que más veo. Y últimamente he estado viendo a Fargan, que nunca le había dado la oportunidad. Y me gusta mucho el contenido de Fargan. Y sí, me gustan mucho los YouTubers grandes. Quinsoncinito pregunta, ¿te divierte estar en YouTube? ¿Consideras que es un canal muy pequeño? Obvio que me divierte. Ver los, sobre todo lo que me da es como ilusión, ¿no? Ver los buenos comentarios. Ver las críticas, buenas y malas. Que a veces hay comentarios malos que son buenísimos. Y me echo unas risas increíbles. Y sí, me divierte mucho. El día que ya no me divierta, yo creo que ese día ya será el momento de dejarlo. Y sí, considero que es un canal pequeño. A ver, 5,000 personas puestas en un mismo lugar. Yo te cuento que es bastante gente. Ponga 5,000 personas en un mismo lugar. Es mucho. Pero, para YouTube, es un canal pequeño. Porque para ser un canal considerado más o menos grande, tiene que tener al menos unos 100,000 suscriptores. Con 100,000 ya es considerado grande. Creo que 5,000 personas son bastantes y jamás creí llegar ahí. Bueno, ya encontré un lugar aquí. Tranquilo donde sentarme a contestar las preguntillas. LDK503 pregunta, ¿cuál fue tu principal inspiración para crear un canal de YouTube? A ver, yo siempre había querido como enseñarle o entretener a la gente. Enseñarles lo que me gusta, ¿no? Lo que sé hacer, cómo juego, cómo hago diversas cosas. Y yo lo que quería era entretener. Yo lo que quería era divertir. Y pues bueno, creo que lo he logrado porque... Porque, bueno, si ustedes están ahí, es porque se han divertido con lo que he hecho. Y eso me pone bastante contento, la verdad. Y sí, básicamente eso fue lo que me impulsó. Yo dije, quiero crearme un canal para subir cosas que a mí me interesen. Y de ahí fue donde ya hice lo del video de Shaders y todo, que acabo de comentar ahorita. Y sí, pase conmigo, ya fue por eso. Mateo Heredia pregunta, ¿has viajado a otro país? Saludos desde Colombia. Sí, de hecho fui a México en el 2018. Y es un país al que volvería a ojos cerrados. Creo que es un país súper, súper bonito. La gente es súper buena. Es súper buena gente. En donde sea que fuimos a comer, nos atendieron increíble. Y genial. O sea, es un país que me encantó y es baratísimo. O sea, es súper barato. Me gustó mucho México, la verdad es que sí. Y volvería a ir, volvería a ir. Es más, yo creo que, incluso creo que sería el único país al que me iría a vivir, depende de qué zona. Esto se llama el polideportivo. Y pues aquí he jugado a básquet yo siempre. Y ahora que no se puede entrar, porque está cerrado, pues me hace una falta tremenda. Y hubiera deseado jugar los últimos días ahí. Pero no pude, lamentablemente. Bueno, aquí no, porque aquí no quepo. Maite Gamer me pregunta, si tuvieras la oportunidad de grabar con otro youtuber con más subs o menos, grabarías con él. Sí, claro, evidentemente. Si se diera la oportunidad, por supuesto que lo haría. Lo que pasa es que ahorita no conozco ninguno. Pero sí, sí lo haría, por supuesto. Laur con doble U pregunta, ¿tienes una meta de suscriptores para llegar? Y si es así, ¿cuántos quieres llegar? Si yo en algún momento llegara, exagerando, digamos que llego a 50 mil o 100 mil, me sentiría súper contento. Pero hay un número que me hace especial ilusión, no sé por qué, pero me encantaría tener 10 mil suscriptores. No sé por qué ver el número 10 mil me encantaría. Me haría una ilusión tremenda. No sé, el número 10 siempre me ha gustado mucho porque es un número que, aunque no es un número grande, pero representa como que es bastante, ¿no? Es como cuando uno va a una tienda, pregunta por el precio de algo, cuesta 10 mil colones y uno, uff, no es tanto, pero suena a mucho, ¿no? Entonces, no sé, es un número que me gusta. No sé por qué. Incluso, bueno, YouTube premia con placa de diamante a los 10 millones. Ah, por algo será. Pero sí, 10 mil suscriptores es un número que me hace mucha ilusión y ojalá llegar. Bueno, amigos, hice una pausa para venir a mostrarles cuál es el agujero en el que meto a mis haters. Los haters que me insultan porque su PC es más mala que la mía y no les corren los shaders. Entonces, pues yo los meto ahí y los encierro por ahí, por ahí, por ahí de vez en cuando sacan la manita para darles de comer. Pues por ahí más o menos. Ahí los encierro, ahí los tiro y ahí, pues ahí están. Están felices, la verdad. Siempre les doy de comer. Hojas. Julio Joey pregunta, ¿qué haces en tu tiempo libre? Bueno, aparte de dedicárselo al canal, lo que más hago es cantar y tocar guitarra, pero sobre todo cantar. Para los que no sepan, pues ya lo he dicho en algunos momentos, condenado a avión infeliz. Como ya lo he dicho en algunos momentos, me dedico a cantar desde hace como 7 años. Y aunque he cantado feo, es de broma en el canal. Lo hago para vacilar, pero realmente canto rock y a eso es lo que me dedico. De hecho, eso es lo que me apasiona y lo que me gusta, cantar. También toco guitarra y bueno, varias cosas, pero eso es lo que más hago. Reinaldo Roblox me dice, ¿cómo te salió de la mente el nombre de tu canal? Esa la escogí porque me la han preguntado mucho y es que hay gente que no sabe y que no me cree. Porque mi nombre real es Luigi, o sea, yo me llamo así de verdad, en mi cédula está puesto eso. Y hay gente que cree que esto de mi nombre es una invención mía, que es porque soy fan de Mario o cosas así. Pero no, es porque mi nombre real es así, no encontraba qué nombre ponerme, me puse Luigi Scrafting por Minecraft y ya está. Kevin Ramos pregunta, además de Minecraft, ¿cuál otro juego te gusta? No me considero gamer, de hecho soy muy malo y aunque no lo crean nunca he tenido Playstation, ni Xbox, ni Nintendo, ni nada de eso. Pero me han gustado varios, ahorita me gusta Mirror's Edge, me gusta en su momento me gustó los Battle Royale, en su momento también, o sea, varios tipos de juegos. Pero no tengo ninguno favorito, Minecraft es al que más le he dedicado, pero es por el canal y porque lo disfruto. Pero aparte de Minecraft, pues me gusta el juego que sea que vaya encontrando y que me divieta en el momento. En este caso ahorita me gusta mucho Mirror's Edge y quiero terminarlo. Y aunque no tiene tanto apoyo como los videos de Minecraft, pero me gusta el juego. Y hombre, tiene alrededor de 150 visitas, son 150 personas que les gusta el juego. Entonces, pues sí, creo que ese. Edi Zelaya pregunta, ¿puedes, piensas cambiarte de plataforma en algún momento? A ver, yo con YouTube ahorita estoy muy cómodo, he intentado estar en Twitch, pero no me gusta tanto. YouTube creo que me gusta más, Twitch es bonito y evidentemente yo creo que a cualquiera le va mejor en Twitch. Que en YouTube, porque tienen más, últimamente tiene como más acogida el streaming. Pero de momento me quedo en YouTube, me gusta mucho y me siento muy a gusto y creo que sí me quedaría aquí. Adonis Cueva pregunta, si pudieras colaborar con algún otro YouTuber, ¿cuál sería? A ver, yo colaboraría con varios. Colaboraría con, si pudiera colaboraría con, bueno, ya que me lo nombran tanto en mi canal, que dicen que se me parece la voz. Con Rodesel, ¿por qué no? Si en algún momento se diera, haría un video con él, por ejemplo. Y a ver, con YouTubers grandes, evidentemente que yo, si en algún momento yo tuviera la dicha de grabar con un YouTuber grande, sin duda te diría que Auron. Porque es mi YouTuber favorito de siempre. Yo lo sigo desde que tiene como 300 mil suscriptores, pero ahorita soy como muy pequeño como para grabar con un Rodesel, con un Kevin Trox, que es Otronix. No sé cómo se pronuncia, porque, hombre, de 5 mil a un millón o 100 mil es mucho, mucha la diferencia. Pero si en algún momento se diera, pues sí, con ellos yo grabaría y, bueno, con muchos otros más, pero por citarte un ejemplo. Manuel Quispe pregunta, ¿te gusta el pan XD? Sí, me gusta el pan XD. No sé ni para qué escogí esta pregunta. Tyrek pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? ¿Creías que iba a ser más sencillo o no lo es? A ver, ha sido muy buena, me he divertido mucho y me ha dado bastante felicidad, bastante contentera. Ahora, no es fácil y yo sabía que no iba a ser fácil porque, evidentemente, a ver, hacer el contenido no es difícil. Si te gusta, no es difícil. A veces sí que es cierto que a veces la creatividad es lo que cuesta un poquillo. Yo hubo unos días, hace unos días, que no sabía qué video subir, no sabía qué hacer. Lo difícil es crecer, ¿no? Lo difícil es crecer. Me sorprende haber llegado a 5 mil. Hoy en día, que es tan complicado crecer en YouTube y tener un público es muy difícil porque ya todo está visto. Pero sí, digamos, hacer el contenido a veces puede ser complicado, pero generalmente la experiencia ha sido buena. Y sí, la verdad es que me ha gustado mucho. Steve López me dice, ¿qué es lo que más has estado haciendo en la cuarentena y hasta cuánto crees que vaya a durar? Bueno, lo que más he estado haciendo es dedicarle tiempo al canal, evidentemente. Y pues cantar, tocar guitarra, lo mismo que dije ahora. Y creo que esto va a durar hasta que salga una vacuna. Día a día sigue mutando el virus y dudo mucho que termine este año. Eso sí lo digo. Yo dudo muchísimo que ya este año pase todo y que ya se erradique el virus. Yo creo que cuando salga una vacuna, ahí va a acabar. De momento no creo. Y a Aarón Drago pregunta, ¿puedo ser la última pregunta? Sí, don Aarón, sos la última pregunta. No, 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 no. Y bueno, amigos, hasta aquí este especial 5.000 suscriptores. Muchas gracias a todos los que mandaron sus preguntas. Perdón a los que no pude contestarles sus preguntas. Lo que pasa es que, bueno, eran muchas preguntas y escogí como las más repetidas. Y les agradezco un montón todo el apoyo. De verdad, muchas gracias por los 5.000. Hemos creado una comunidad súper bonita En este canal y se los agradezco Pero muchísimo amigos Así que a seguir creciendo A seguir compartiendo los videos Y sobre todo a seguir disfrutando Esto es Luigi's Crafting Nos vemos en un próximo stream O en un próximo video Y hasta la próxima Muchas gracias Y adiós For all time's sake